hola hola creativos sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del canal diseño gráfico hoy vamos a realizar un efecto de pop art en nuestra herramienta photoshop vale no te pierdas los materiales descargables que están al final de este vídeo bueno creativos antes de comenzar los invito a que pasen por mi página diseños creativos puntocom bueno para realizar este efecto pop art vamos a ir a un nuevo proyecto vamos a traer una imagen si yo acá tengo esta imagen con fondo blanco y lo primero que vamos a hacer es colocarla en escala de grises entonces vamos a ir a imagen modo y le colocamos escala de grises le damos descartar aquí ya nos queda nuestra imagen escala de grises vamos a ir nuevamente imagen le damos modo y le colocamos un color rgb listo bueno vamos ahora nuevamente a imagen vamos a ir a ajustes y le damos niveles aquí en esta configuración de niveles vamos a mover estos cursores para que nos den y para que no realce nuestros y nuestros tonalidades oscuras y tonalidades claras vale vale yo la voy a dejar ahí le damos ok ahora lo que vamos a hacer es ir a una nueva capa y crear una nueva capa en esta capa vamos a colocarla en modo fusión multiplicar vamos a ir a nuestra herramienta pincel vamos a ir a seleccionar un color este color va a ser gris nos colocamos 96 98 9a si este código de los dejo en la descripción del vídeo por si lo necesitan le damos ok ahora vamos a configurar el pincel en dureza 100% en opacidad 100% y flujo 100% vale lo que vamos a hacer es pasar nuestro pincel por el rostro y todo lo que sea piel de nuestra imagen vale listo aquí me pase un poco si algo lo pueden venir con la herramienta borrador si o si no dejarla así de todas maneras me va a dar un muy bonito efecto vale listo ya que hicimos esto ahora vamos a ir a crear una nueva capa esta capa vamos a ir en modo fusión y le damos multiplicar vamos a seleccionar nuevamente en nuestra herramienta pincel y vamos a seleccionar todo el cabello y de nuestra imagen vale listo ya que hicimos esto vamos a crear una capa una nueva capa en esta nueva capa vamos a ir a modo fusión multiplicar y vamos a situarnos en los lados de los labios y vamos a acercarnos ahora vamos a ir a nuestra herramienta pincel y vamos a seleccionar los labios listo listo ya que tenemos seleccionados nuestros labios y ahora vamos a ir a crear una nueva capa vamos a ir nuevamente a modo fusión multiplicar y en esta vamos a seleccionar nuestra herramienta pincel y vamos a seleccionar todo lo que es la ropa vale ya que hicimos esto por último vamos a crear una nueva capa vamos en en modo fusión multiplicar y vamos a seleccionar todo lo que es el fondo vale bueno ya realizado nuestro fondo vamos a seleccionar cualquier capa vamos a ir a imágenes ajustes y vamos a ir a tono y saturación más a leer aquí la configuración de tono y saturación vamos a ir aquí donde dice colorear la seleccionamos y vamos a decirle saturación 100% vamos a dejar ese color y ese color 100% bajar este color vamos a darle ok vamos a seleccionar otra capa vamos a hacer lo mismo vamos a ir a imagen ajustes tono y saturación es muy importante darle aquí en esta pestañita colorear saturación al 100% y esta es la del la ropa vamos a colocarle un color verde ok la idea es que los colores sean diferentes uno de los otros vale que no vaya a quedar uno o algo parecido vale entonces vamos a seleccionar la siguiente capa vamos a imagen ajustes tono y saturación y colorear saturación al 100% y vamos a seleccionar color color rojo vamos a darle a colocar un color fucsia vamos a darle ok ahora vamos a seleccionar nueva imagen ajustes tono y saturación y es muy importante en lo que es el rostro y la piel colocar un color pálido listo vamos a colocar este color vamos a darle ok vale ya que tenemos todas nuestras capas con diferentes tonalidades vamos a ir aquí arriba en la en esta configuración y en la parte derecha vamos a darle clic y vamos a darle clic aquí donde dice combinar visibles se nos va a combinar todas las capas y ahora vamos a darle con los comandos control a seleccionamos la imagen vamos a darle control c para copiarla y vamos a un archivo nuevo y le damos control b listo ahora lo siguiente vamos a copiar cuatro veces esta misma imagen vamos a darle con la tecla alt vamos a correrla esto ya que tenemos nuestras cuatro imágenes vamos a seleccionar una imagen vamos a ir a imagen ajustes y vamos a ir nuevamente a tono y saturación aquí no vamos a seleccionar colorear y sólo vamos a utilizar lo que es tono vale entonces vamos a ir moviendo si vamos a ir moviendo nuestros tonos vamos a dejar está ahí vamos a darle ok vamos a seleccionar una nueva imagen vamos a imagen ajustes tono y saturación lo mismo no vamos a seleccionar colorear y vamos con tonos listo vamos a cambiar acá vamos a dejar este tono vamos a darle ok y así vamos a hacer hacer con todas nuestras imágenes la misma configuración vale vale con esto ya acabaríamos nuestro efecto de pop art en nuestra herramienta photoshop creativos si te gustó este vídeo dale like suscríbete a este canal y recibirás nuestros próximos vídeos tutoriales y compártelo en tus redes sociales bueno creativos el material descargable que les tengo para este vídeo nada más y nada menos se trata de 40 pinceles con efecto de agua para photoshop listo ahí en la descripción del vídeo les dejo el link para que vaya y lo descarguen y con ellos puedan realizar proyectos relacionados con el agua no te olvides en suscribirte a este canal para que esta comunidad de creativos siga creciendo cada vez más vale nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto chau